Amigos del dictamen online, nos encontramos con lo del Carmen García de Malpica, presidenta de BIPAC Veracruz, sexto aniversario. ¿Qué le puedes decir a la gente? ¿Qué le puedes... tanto agradecimiento, tanta buena vibra que te han dado y bueno, la labor importante que desarrollas? Pues nada, agradecidos, como dices, pues primero que nada con Dios por permitirnos ser manos que ayudan a estas mujeres que se encuentran con embarazos inesperados. Agradecidos con Marilu Mariscal de Vilches, que es la presidenta nacional, que tuvo fe en nosotros y que bueno, nos dejó el pastelote para que lo hiciéramos aquí, ¿verdad? Es un paquetote, pero bueno, muchas gracias Marilu. Pero en verdad, esto te cambia mucho la vida y te hace entender lo que es servir a los demás, que es muy importante el servir y al final el servir te deja más que el recibir, ¿no? Entonces, estamos felices de eso. Agradecidos con los medios de comunicación que siempre nos han apoyado, agradecidos con la sociedad veracruzana que confía en nosotros, que ha apoyado, ya sea de manera económica o en especie o como sea, para que esta causa siga adelante. Recordemos que la atención a las mujeres es totalmente gratuita, a ellas no se les pide más que tengan ganas de salir adelante con su bebé, ¿no? Entonces, y agradecidos con las chicas que han llegado a Bifa, que han confiado en nosotros y que están dando su testimonio de que todo sale bien y que puede salir adelante, ¿no? Aún después, aunque las cosas se pongan negras de momento, siempre hay una luz al final del túnel, ¿no? Muchas felicidades para los del Carmen García de Malpica, la verdad, una labor muy importante, una labor altruista, una labor en beneficio de las mujeres embarazadas que están solteras. Enhorabuena y felicidades. A pesar de la lluvia, excelente convocatoria. Todos los medios estuvieron aquí presentes y toda la gente que de una u otra forma está apoyando a Bifa, estamos aquí. Enhorabuena. Gracias a todos. Les ha informado Ignacio Gómez Bravo para Dictamen Online. ¡Gracias!